Un paciente con EPOC generalmente tiene una hemoglobina alta. ¿Por qué? Porque llega a un estado de hipoxemia crónica que su organismo se adapta. ¿Y cómo se adapta? Elevando el hematocrito, elevando la hemoglobina. Entonces esto ya me debe sugerir que un paciente tiene EPOC de larga edad. Tiene lococitosis, no hay dividición izquierda, pero tiene un PCR normal. Y eso también me puede alejar dos cosas. Me puede alejar COVID. En el COVID hemos visto PCRs más de 25, 30. Es una de las enfermedades inflamatorias más severas que he visto hasta ahora. ¿Qué terromatoide? ¿Qué lupus? El COVID es una enfermedad bastante inflamatoria, lo cual daba el riesgo de tener trombosis pulmonar. Las infecciones bacterianas también son una enfermedad inflamatoria que hacen elevar el PCR. Entonces esto podría descartarme, alejarme un poco más que tuviera infección bacteriana. Pero bueno, tiene lococitosis, riesgo de beneficio, no está mal dejarle ceftraxona. Pero ¿qué prueba? Solo una. Ustedes podrían pedir al paciente, sea al ingreso o sea en la evolución, para decidir que el paciente tiene una infección bacteriana o no la tiene para indicar antibióticos. Es una prueba de laboratorio, ¿no? Es la procalcitonina. Eso ya forma parte de algunas guías de manejo de infecciones, de sepsis. También está en parte en algunos estudios de neumonía bacteriana viral, de cómo diferenciar neumonía bacteriana y viral, ¿no? Y uno de ellos es el PCR, pero mucho más específico es la procalcitonina. Más aún si junto PCR negativo y procalcitonina negativa, puedo descartar con seguridad que el paciente tiene una infección bacteriana. Eso no quita que inicie el primer día que es antibiótico. Pero si yo le pido por calcitonina al día siguiente y me sale negativo, puedo descartar, puedo con seguridad suspender los antibióticos. No va a pasar nada. Eso ya ha sido estudiado en otros pacientes. Gracias.